TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. David Felipe Castillo, candidato al Senado de la República, invita a la comunidad a confiar en sus propuestas, las cuales han sido respaldadas por su trayectoria política. Hemos demostrado que con resultados, que con experiencia, con formación, se puede demostrar que la política se puede direccionar de una manera distinta, beneficiando el interés colectivo y no pensando solamente en un tema personal. Eso fue lo que pudimos hacer. En la Asamblea de Boyacá, ejerciendo un control político serio, contundente, respetuoso, pero en una posición constructiva. David Castillo es un joven boyacense de 31 años, abogado, especialista en gobierno y gerencia territorial. Está terminando una maestría en Derecho Constitucional. He sido docente de Derecho Constitucional en la Universidad Juan de Castellanos, docente de Derecho Administrativo en la Universidad de Boyacá. Tuve la posibilidad de ser alcalde encargado en el municipio de Santana, secretario privado del gobernador de Boyacá, presidente de la Cámara de Comercio durante dos años y diputado con la máxima votación de la primera fuerza política y en general la segunda de los 123 candidatos. Ahora queremos llegar al Senado de la República, el escenario donde se aprueban las políticas públicas de este país que tienen que ver con todos y cada uno de los colombianos. El escenario donde se aprueba el presupuesto general de la nación, que es donde se distribuyen los recursos a los diferentes departamentos, a los diferentes municipios y queremos representar la posibilidad que el Congreso y especialmente el Senado tenga un relevo generacional.